Varios ciudadanos ponen en riesgo su vida al emplear escaleras en un muro que ha sido construido como parte de la obra de pistas y veredas en el conjunto habitacional Virgen de Rosario en Tate. Como se observa en las imágenes, dicho grupo de moradores arriesga su integridad física al bajar del muro de contención que tiene aproximadamente 2 metros de altura. Ellos intentaban trasladar unas bolsas de víveres, sin embargo, algunos tenían temor, debido a que la escalera no garantizaba una estabilidad para descender. Se supo que hace dos días los pobladores enviaron un memorial al Consejo Municipal, del cual están a la espera de una respuesta del alcalde. Por tal razón se hace un llamado a la autoridad distrital de Tate con el fin de que solucione este inconveniente, porque en esa zona la mayoría de habitantes son adultos mayores y niños.